Suscríbete para volver a Raccoon City, porque estos son 30 detalles alucinantes de... Los fans llevaban años pidiendo un remake de la segunda entrega de Resident Evil y fue entonces cuando Capcom, a través de un vídeo de YouTube, anunció este esperado remake con Yoshiki Hirabayashi. Es el legendario We Do It, de su camiseta y aquella forma de confirmar que el remake de la segunda entrega estaba en camino, quedó para la posteridad. Y si en el juego investigamos la comisaría de policía, encontraremos un pequeño busto en el que leeremos la frase grabada de We Do It, como homenaje a este legendario momento de Capcom. Gracias por ver el video. Se trata de un restaurante de cocina rusa, precisamente la nacionalidad de este personaje en Resident Evil 3. También encontramos el nombre de Arukas, que al revés, se lee como Sakura. Y no, no se refiere a la de Naruto. ¿Te gusta? Había estado esperando a que me lo dieran. Está bien. En realidad es, en referencia al personaje del mismo nombre de la legendaria saga de Street Fighter. En la oficina principal de la comisaría, podemos encontrar el cartel de bienvenida que esperaba Leon tras su llegada. El mismo que encontrábamos en el Resident Evil 2 original. En el original, el cartel de Welcome tenía dos letras L. Welcome. Un pequeño error de Capcom que olvidó eliminar esa letra L adicional, y que en el remake encontramos tirada sobre un escritorio. Como si alguien la hubiera quitado del cartel antes de que Leon viera el error. En la misma oficina encontramos los nombres de otros policías, pero el que más destaca entre ellos es el de Rita Phillips. Que aparecía junto con nuestro querido Marvin durante los eventos acontecidos en Resident Evil Outbreak File 2. Un juego que nos atrapó de principio a fin. ¡Morten! También encontramos una nota que cuenta cómo Rita Phillips escapó de la comisaría en Outbreak. Y este detalle ha sido empleado para recrear esa misma entrada en el remake, bajo la estatua de la comisaría por la que huyó Phillips. Hasta los niveles inferiores, y por la que pasaremos nosotros también. Anda, mirad chicos, una referencia a Motska. No, ahora en serio, esta escena con Sherry es un guiño directo a una de las escenas más famosas del cine de terror de El Resplandor. Dirigida por Stanley Kubrick. De igual modo que cuando a este señor le duele mucho la barriga y le sale un ser de su interior, es un indudable homenaje a la mítica escena de Alien en la que uno de los pasajeros, interpretado por John Hart, incubaba al Alien y a este le atravesaba el pecho. Pero también, hasta la intro del propio Resident Evil 2 Remake, es un guiño a la serie de The Walking Dead. Los planos y el tono general de esta secuencia es bastante parecido. De hecho, Leon puede desbloquear un atuendo que es prácticamente igual al de Rick Grimes durante la primera temporada de la serie. Y por último, en un ordenador encontraremos un documento con unos nombres bastante curiosos, pues Cyril Archer es un guiño a Archer, la serie de televisión animada estadounidense, y Desmond Locke es un guiño a la serie de Perdidos, y dos de sus mejores personajes, Desmond Hume y John Locke. En una de las taquillas encontraremos el nombre de Jojo. ¿Una Jojo referencia dentro de otra? ¿Pero qué es esto? En realidad, se trata de una doble referencia al Resident Evil 2 original, ya que encontrábamos esta misma taquilla con este mismo nombre junto a Marvin. Y es que los desarrolladores pusieron Jojo en esta taquilla, pues son grandes fans del anime de Jojo's Bizarre Adventure. Además, Capcom tiene algún que otro juego del mítico anime. Si seguimos observando la ciudad, encontraremos unos carteles con el nombre de Frank East, una parodia de Frank West, el inolvidable protagonista de Dead Rising 1 y 4. Además, en la gasolinera del comienzo del juego encontramos un cartel bastante familiar. Este no es otro que el de la legendaria cafetería de Colombian Rose Masters, la que encontrábamos en el primer Dead Rising. Aunque también en Dead Rising encontrábamos un guiño a la broma de Barry de Jill Sandwich, del primer Resident Evil. Algo que también encontramos referenciado en uno de los tablones de la comisaría en este remake. Antes de entrar en la gasolinera, en la esquina superior derecha de la puerta encontramos un número de teléfono. En realidad, se trata de la fecha de salida del Resident Evil 2 original, el 29 de enero de 1998. Lo que muchos no saben es que en la matrícula de la moto de Claire encontramos el número 25, en referencia al 25 de enero, fecha en la que salió este remake en el año 2019. Hablando de matrículas, en la del Jeep de Leon podemos leer el nombre de Matilda, que no solo es el nombre de su arma favorita, sino también un guiño a la película de El Profesional, donde un asesino a sueldo llamado Leon, interpretado por Jean Reno, debe proteger a una joven de 12 años llamada Matilda. En cambio, en la matrícula de Claire, leemos la legendaria frase de Made in Heaven, que también encontramos grabada en su chaqueta, al igual que la de su hermano Chris si visitamos su oficina, lo cual es una referencia directa a un álbum de la legendaria banda británica Queen, al igual que a uno de sus temas con el mismo nombre. En la oficina de los miembros de Stars podemos encontrar también el escritorio de Jill Valentine, y la boina que ésta llevaba durante el primer juego, así como una foto de su perro, ya que en el original la foto era de un supuesto amigo de Jill, ya que Kazuhiro Aoyama, el director del juego, negó que éste fuera su novio. Así que en el remake se optó por poner la foto de un Golden Retrieve. No muy lejos de allí encontraremos el escritorio de Rebecca Chambers, ya que en la pared encontramos un kit de primeros auxilios que debió pertenecer a ésta, experta en medicina. Hola amigos, soy Cecilia Alegría, la doctora amor de... Eso es mentira, vegestorio. La única doctora amor es mi Rebequita Chambers, así que pagarás muy cara tu insolencia. En las oficinas de Stars también podemos encontrar una extraña carta de Chris Redfield hablando sobre lo bien que se lo está pasando durante sus vacaciones en Europa. En el Resident Evil 2 original, Claire y cualquiera que pasara por allí podía leer el diario de Chris con todos los detalles sobre sus planes y cómo éste pretendía hundir a Umbrella durante su viaje al continente europeo. Pero esta extraña carta del remake está escrita en código secreto para evitar precisamente eso. De hecho, cuando Claire la lee dirá Algo que le hará sospechar de que su hermano está en Europa, lo cual nos lleva hasta los eventos de Resident Evil Code Verónica. Uno de los muchos trajes desbloqueables para Leon es un homenaje directo a la inconfundible vestimenta de Sebastián Castellanos, el protagonista de The Evil Within, cuyo director, Shinji Mikami, fue uno de los padres de la saga Resident Evil. Seguro que todos recordáis a ese sucio perro traidor de Brad Vickers. Sí, sí, el que nos dejaba tirados en Resident Evil 1 y que en Resident Evil 3 Nemesis acababa con su miserable vida. Pues bien, en el Resident Evil 2 clásico la encontrábamos en este callejón. Pero en este remake, si abrimos esta puerta de una forma bastante ilegal, encontraremos un póster de Brad Vickers. Pero mira, tengo unas fichas súper... De Brad. ¿Te acuerdas de Brad? Volvió, en forma de fichas. De hecho, muchos os habréis dado cuenta de que hay agujeros enormes en la comisaría y algunas zonas del juego antes de la llegada de Mr. X. Así que todo apunta a que estos enormes boquetes fueron dejados por Nemesis, mientras perseguía a Jill Mamacita Valentine y al resto de supervivientes del equipo Stars para darles caza. ¿Qué pedo, gente? Es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan... El traje de motera de Claire es un pequeño tributo al personaje de Elsa Walker. Elsa Walker iba a ser una de las protagonistas de Resident Evil 2 original y lucía este mismo traje de motera que puede llevar Claire. Aunque finalmente este personaje se descartó por desgracia y acabó siendo la Claire Redfield que conocemos hoy en día, pues se quería dotar de mayor profundidad al personaje convirtiéndola en la hermana de Chris Redfield. E incluso el sombrero de Mr. X y la gabardina de Ada son diseños originales que se barajaron durante el desarrollo de Resident Evil 2. Pero sin lugar a dudas, el mejor easter egg es el del escritorio de Wesker. En el Resident Evil 2 original, si examinábamos 50 veces el cajón, aparecía un rollo de película fotográfica que al revelarse dejaba ver una foto bastante sugerente y rara de Rebecca Chambers. Pues en el remake podemos encontrar ese mismo rollo de película siguiendo otro procedimiento algo más largo. Pero también al revelarlo nos mostrará a una joven Rebecca bastante seductora. En la sala de operaciones, en una pizarra encontraremos un mapa que podemos coger. Al hacerlo, dejaremos al descubierto una lista de nombres sobre la pizarra que corresponden a gran parte del equipo de desarrolladores del juego, al igual que el nombre de otros tantos trabajadores de Capcom situados bajo esta enorme estatua en la comisaría y cuyos nombres podremos leer en letra pequeña. Pero hablando de auténticos misterios, si salimos de la comisaría y vamos al lado derecho, encontraremos una puerta cubierta con tablones, a través de los cuales en la distancia podremos ver un cementerio improvisado con una decena de cuerpos enterrados. Lugar que si exploramos con la cámara, parece ser la morgue improvisada de la comisaría. Pero ¿quién está realmente enterrado en este particular cementerio? ¿Y de quiénes son los dos cadáveres que vemos enterrados juntos? Si prestamos atención al congelador de helados de la gasolinera que hay nada más entrar en ella, veremos que son helados artesanales elaborados con las distintas hierbas curativas de la saga y sus respectivos colores. Además, en la demo del juego encontrábamos una nota anónima que decía Por favor, ¿podéis dejar de comeros las hierbas de la oficina? No me importa que os hagan sentir mejor, esas hierbas cuestan dinero. Si manipulamos la cámara en el interior del tren y la sacamos de este para ver el exterior durante la pelea, entre todo ese amasijo de órganos, sangre y carne que convulsiona, podremos identificar el rostro agonizante y horrorizado del Dr. William Berkin, un fiel reflejo de cuánto odia y lo aterroriza al mismo tiempo la abominación en la que éste se ha convertido. También podemos encontrar el despacho de Wesker, donde conserva justo detrás de su escritorio la foto enmarcada de todos los miembros originales del equipo Star. Si examinamos de cerca a Mr. X, observaremos que en un lado de su cabeza tiene incrustado un transmisor con el logo de Umbrella, pero también es posible dispararle al sombrero y quitárselo. De hecho, a veces se palpará su brillante calva con las manos para corroborar que lo ha perdido. Mr. X apartará a los zombies de su camino a puros guamasos, pues nada se interpone en el camino de éste. Es capaz de subir escaleras y no le teme absolutamente a nada. Bueno, a ver, tanto como a nada, no sé, a lo mejor le teme un poco a mi puto bazooka. Venga, baja, te dan miedo las alturas. Es posible encontrar a los mismos maniquíes que encontrábamos en Resident Evil 7, incluso una versión miniaturizada de los mismos. Además, sobre una mesa podremos hallar la misma revista que encontrábamos en la séptima entrega, y que hablaba sobre lo acontecido en Resident Evil 2 y los eventos que tuvieron lugar en Raccoon City. El código que debemos utilizar para desbloquear los candados de algunas de las taquillas de la comisaría ocultan referencias a Capcom. Por ejemplo, uno de ellos es DCM, que son las siglas de Devil May Cry. Y otro es directamente Cap, en referencia a las tres primeras letras de la mismísima compañía. Si disparamos a un zombie, cada disparo afectará de distinta forma a éste, dependiendo de si le disparamos en la cabeza, en el torso o en las extremidades, llegando a poder mutilarlos y hacer que éstos se arrastren si les privamos de sus piernas o de sus brazos. Y el nivel de gore y desmembramiento es una auténtica gozada. La sangre salpicará y teñirá el entorno de rojo de forma realista dependiendo del tipo de arma que usemos, el impacto del disparo y la cantidad de tripas que caigan al suelo. Esa grosería espantosa fue censurada porque los niños del futuro son idiotas hipersensibles. Si examinamos los objetos en el menú, no solo obtendremos nuevas descripciones y pistas sobre los objetos, sino que si por ejemplo examinamos algo como este USB con forma de placa de policía, podremos interactuar con él y convertirlo en una pequeña llave para conseguir más recursos durante la partida. El mapa nos mostrará en azul no solo las zonas que hayamos visitado, sino también aquellas que hayamos completado, mientras que las áreas rojas serán lugares en los que aún nos falten por coger algunos ítems o salas que no han sido examinadas al 100%. Bajo la ropa de cada zombie está el cuerpo completo de éste, sus brazos y piernas plagadas de podredumbre, carne por la que ya comienza a asomar el hueso y que al entrar en contacto con la ropa que llevan deja marcas de sangre y suciedad debido a las heridas abiertas o a la sangre de sus propias víctimas. El nivel de detalle de los personajes es extremadamente alto. Podemos ver hasta las pequeñas venas del globo ocular, el iris, las encías, los dientes, cada pelo de la cabeza y hasta la chapa del colgante de Claire que lleva colgada al cuello indica su grupo sanguíneo y género. Cada arma posee todas y cada una de sus partes perfectamente definidas. Podemos observar hasta el interior del cañón de la pistola de Leon. He debido dejarme la pistola en el asiento y se me está clavando. ¡Qué pistola, Leon! Y cómo éste se curva para dar inercia a cada bala, los grabados de las armas, el grado de detalle, sus texturas... Por no mencionar que cada vez que tiramos una granada nuestro personaje quitará la anilla siempre antes de lanzarla. Con la edición deluxe del juego podemos poner los sonidos clásicos y banda sonora original del Resident Evil 2 clásico. Pero ¿sabías que si salimos del menú y volvemos al menú principal escucharemos la voz original al comenzar la partida? Resident Evil 2 Además, hay un guiño escondido al mítico menú de inicio con el ojo gigante justo al final del juego a modo de homenaje. También podemos desbloquear al tofu en el modo survivor al igual que hacíamos en el Resident Evil 2 original. Y cuando nos disparen o seamos heridos perderemos enormes trozos de tofu. E incluso al estar quietos nos agitaremos. También están los coleccionables de Mr. Raccoon, las pequeñas estatuas con forma de mapache que encontrábamos en Resident Evil Outbreak. El zombie que encontramos colgado de la tubería en la comisaría es un guiño al juego original, ya que en este mismo pasillo en la versión antigua se encontró una cabeza suspendida en el aire fuera de cámara, que supuestamente iba a caer a los pies de Leon en el juego a modo de pequeño jumpscare y que pertenecería al cadáver que hay tumbado en dicho pasillo. Y en el remake, justo al pasar por el cadáver colgado de la cañería, este caerá al suelo en referencia a ese jumpscare que nunca hubo en el original. De hecho, la posición que adopta al caer al suelo es la misma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y suscríbete para más vídeos de 30 de... ¡Ah, mierda! Justo cuando me empezaba a entretener.